Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos para compartir esta hora de información en este domingo tan particular. Estamos arrancando el mes de marzo y con esto han venido muchísimas cuestiones nuevas. Una de ellas tiene que ver obviamente con lo que ha ocurrido el viernes con los mensajes a la Asamblea Legislativa, tanto del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz como del intendente Emiliano Durán en el Consejo Deliberante. Lo mismo con el presidente Milley en el Congreso de la Nación, que en esta oportunidad hay como una cosa anecdótica, lo termino haciendo en horas de la noche. Bueno, pero junto con todo esto hay algunos temas de la actualidad que obviamente generan algunas réplicas todas estas cuestiones. Hoy va a estar con nosotros un senador de la provincia con el que vamos a analizar todo esto que ha ocurrido, qué opina del mensaje del gobernador Sáenz fundamentalmente, pero además cómo está viendo toda esta relación de las provincias con la Nación o la falta de relación, de diálogo, de consensos entre la Nación y las provincias, las consecuencias que esto puede tener y obviamente la lectura política que una cuestión de estas características merece. Hoy va a estar con nosotros la doctora Sonia Escudero, ex senadora nacional, sabemos todos, ella ha estado muy, muy de cerca siguiendo el caso del crimen de las turistas francesas, ha estado con Jean-Michel Bouvier en esta visita que hizo el papá de Kazan Bouvier a Salta hace muy pocos días, vamos a preguntarle sobre esto, pero además porque ella fue en algún momento denunciada y llevada a juicio por uno de los jueces del Tribunal de Impugnación que ahora están acusados por el jury y se le va a iniciar un proceso por ese polémico fallo que condenó a Santos Clemente Vera a cadena perpetua. Así que de este tema, por supuesto, que nos vamos a estar ocupando porque me parece que es importante lo que vaya a ocurrir a partir de la decisión que ha tomado el jury y de los plazos que tiene la Procuración de la Provincia para presentar las pruebas de esto que está ocurriendo a partir de la hecatombe que significó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del caso de Santos Clemente Vera fundamentalmente. Bueno, son temas de actualidad los que hoy vamos a tener para compartirlo con ustedes, así que a todos, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos. Les anticipaba en la presentación del programa que nos iba a visitar la doctora Sonia Escudero, la ex senadora nacional, no hace falta que la presentemos demasiado, pero sí le vamos a agradecer que nos esté acompañando porque hay muchas instancias y muchas cosas que han pasado en estas últimas semanas particularmente respecto del crimen de las turistas francesas, le tocó estar con el señor Boubier que estuvo por acá, pero si usted me permite yo preferiría empezar por un tema que le ha tocado sufrirlo, para decirlo de alguna manera, que es una demanda que le hizo uno de los jueces del Tribunal de Impugnación por calumnias a usted, por haber criticado justamente lo que después la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que hicieron todo mal. ¿En qué instancia está esto? Porque tenía entendido que para el 11 o el 18 de marzo tenía audiencia. Sí, bueno, gracias por la invitación. Al contrario. Buenas noches. Efectivamente, el juez Javier Araníbar, que es el que lleva el juicio, ha fijado fecha para el 11 de marzo y el 18 de marzo, dos audiencias. Yo he presentado hace pocas semanas, justamente a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como hecho nuevo, para decir, bueno, aquí no hay delito, obviamente, ¿cómo me pueden a mí someter a un proceso penal cuando hice críticas en el mismo sentido que lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Yo digo, se condenó a una persona inocente, claro, digamos, si estaba absuelto en el juicio, alguien que es absuelto en el juicio recupera su calidad de inocente. ¿Cómo lo pueden condenar con las mismas pruebas con que había sido absuelto? O sea, y jueces que no tenían competencia para hacerlo. Bueno, la Corte Suprema, en un fallo impecable, la verdad es que ha sido muy dura con los jueces del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini y Rubén Arias Nayar, y les ha dicho que ellos han actuado en contra de la ley, porque el Código Procesal Penal de Salta establece que si los jueces de apelación consideraban que la valoración de la prueba no era correcta, ellos no podían valorarla, porque solamente puede valorar aquel tribunal frente al cual se produce la prueba. Entonces, lo que tenían que hacer era reenviar para un nuevo juicio. Pero lo que no podían hacer y lo que hicieron fue valorar ellos la misma prueba en sentido diametralmente opuesto a como lo había hecho el tribunal. El tribunal que tuvo frente a frente a los testigos, a los peritos, a los acusados, que los interrogó. O sea, no pueden los jueces del Tribunal de Impugnación entre cuatro paredes decidir algo completamente distinto. Bueno, la Corte Suprema ha sido muy dura, ha revocado esa condena, ha dicho que esa condena ha sido dictada por jueces que no tenían competencia. Es decir, más o menos la Corte dijo lo que usted decía. Absolutamente. Esto no cae, y corríjame si me equivoco en el término jurídico, ¿esto no cae en abstracto a partir del fallo de la Corte? Es el planteo que le hice al juez y me acaban de notificar, todavía no he leído la sentencia completa, que el juez no me da la razón. El juez quiere ir a juicio, el juez quiere ir a juicio, el juez quiere ventilar todo, a pesar de que yo le pedí también que haga un análisis de tipicidad. O sea, para que haya delito, la conducta tiene que estar descripta en el Código Penal. Y el Código Penal en materia de injurias y calumnias, a partir del año 2009, cuando se modifique el Código Penal, establece que en ningún caso habrá calumnias y en ningún caso habrá injurias cuando se trate de expresiones en asuntos de interés público. Entonces, le he presentado carpetas con documentación, libros que se han escrito sobre el caso, o sea, es de altísimo interés público. Bueno, el juez parece que tiene otro Código Penal. Así que, obviamente, voy a apelar de esta sentencia. De todas maneras, el uno solo de los dos jueces del tribunal es el que la denuncia por calumnia. Sí, sí, sí. Es el juez Martini. El doctor Luciano Martini. No. El otro juez, yo lo recusé en una apelación, porque es juez del Tribunal de Impugnación, y él, por haber intervenido en el causa francesa, justamente por haber sido uno de los jueces que condenó, y él se excusó por delicadeza y decoro, o sea, que no me hizo ninguna acción en contra. Estuvo con el señor Boubier, que estuvo hace algunos días en Salta. ¿Qué le ha parecido que habló con él, y con respecto a las actividades que él ha tenido, las reuniones que ha tenido, qué análisis hace usted? Bueno, el señor Boubier hace tiempo que quería venir a Salta. Él está atravesando una enfermedad muy grave, tiene cáncer de páncreas, una cantidad de tratamientos de quimioterapia muy fuertes, o sea, que el esfuerzo físico y psicológico que hizo para venir a Salta fue muy grande, y dos objetivos tenía su visita. El primero, abrazar a Santos Clemente Vera en libertad, o sea, es algo que él quería hacer, y el otro era pedir a las autoridades la reapertura del caso de las jóvenes francesas, porque el crimen, obviamente, no está esclarecido. La Embajada de Francia hizo los contactos con el Ministerio de Justicia de la Nación, y así se abrieron las audiencias aquí en Salta. Desde el punto de vista de quienes lo recibieron, el viaje fue muy exitoso. Lo recibió el propio gobernador, ministro de Derechos Humanos, ministro de Justicia, lo recibió el procurador general, lo recibió la presidenta de la Corte de Justicia, después estuvo con la Comisión de la Cámara de Diputados, con la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, o sea que, digamos, desde el punto de vista de la calidad de las reuniones que tuvo, muy buen resultado. Ahora, frente a su pedido de reapertura de la causa, obviamente no hubo ninguna respuesta concreta. Bueno, y de que, en principio, hasta donde tengo entendido, la reapertura de la causa depende ahora y es pura y exclusiva decisión de la Corte de Justicia de Salta. Sí, en este momento el expediente está en la Corte de Justicia de Salta. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación también ha sido muy dura con la Corte de Justicia de Salta, porque le ha dicho que al rechazar los recursos que había planteado la defensa de Vera lo hizo con argumentos dogmáticos y lo que convertía a la sentencia en sentencia arbitraria y que debió considerar, dice la Corte, los fundados agravios de la defensa de Vera. Es decir, le dice a la Corte, usted tiene que considerar el fondo, porque la Corte lo único que dijo, bueno, fue, estos jueces que condenaron no tenían competencia, pero no entró al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, sobre la inocencia de Vera no entró. Y le está diciendo a la Corte, a usted le toca, ¿no? A la Corte de Salta. La Corte tiene que resolver, esperemos que no se tome muchos años para resolverlo, que lo haga pronto. Tiene dos alternativas, ¿no? O confirma la absolución del Tribunal de Juicio ordena que se haga un nuevo juicio. Ahora, particularmente soy de la opinión de que sería de una extrema crueldad someter nuevamente a juicio a una persona que ha estado casi 11 años preso. Sí, sí, claro, sin duda. O sea, y que fue absuelto en un juicio porque no había pruebas. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿con qué pruebas se haría un nuevo juicio? Si perdieron los hisopados que tomó la doctora Vega en la autopsia para hacer la prueba genética. O sea, y ese es uno de los grandes escándalos de esta causa, ¿no? Hay tres peritos genetistas, ¿no? El perito oficial, que es el doctor Corage, el perito francés, porque hay una investigación que se abre paralelamente en Francia, y el perito de parte de Vera. El perito oficial, en su primer informe, solamente ve a Lassi, Gustavo Lassi. No hay otro ADN que el de Gustavo Lassi. Eso es coincidente con el perito francés. En un segundo informe, que no se sabe por qué, hay otro informe, que después le mandan nuevas muestras, como las muestras no eran muy sólidas, él dice que juntó muestras, mezcló muestras. Eso se llama una técnica de pull, que el perito francés dice que en Francia no se acepta. Y como no encontraba tampoco el ADN que identifica a la persona, hizo una prueba de patrilínea, de parentesco. Entonces dice que encontró un rastro presumiblemente correspondiente a la patrilínea de Vera. Y cuando se les pregunta a los peritos, bueno, cuántas generaciones, qué alcanza, entre 10 y 15 generaciones. Es decir, nosotros en Salta, que somos parientes casi todos, seguramente estaríamos unidos con una patrilínea. Ese tipo de examen se utiliza para determinar parentesco, pero nunca para una condena, una condena por un crimen tan horrible. Bueno, cuando el perito de Vera, que sostiene su inocencia, se presenta al juzgado a que le den las muestras para hacer la prueba genética y la contraprueba a la que tiene derecho cualquier acusado, le dicen que no están, que las muestras se han perdido. Entonces, que no le queda más alternativa que trabajar con las que ya usó Francia o las que ya usó el perito Corage. Bueno, eso es una negligencia... Un escándalo. Te iba a decir otra palabra, pero digamos, lo vamos a dejar en una negligencia, digamos, atroz. Pero lo peor es que nadie investigó. O sea, la defensa de Vera plantea, nulidad de la prueba, plantea que se investigue. Años después, hubo una reunión en el Ministerio de Justicia, donde está Urtubey también, que era gobernador. Le dice, ¿cómo puede ser que hayan desaparecido las muestras? Pide que se haga una investigación. Nadie hizo ninguna investigación. Aquí es como que no pasó nada. Y la sentencia que la Corte revocó, la sentencia de Luciano Martini y Rubén Ríaz Nayar, lo que dice es, bueno, las pericias dieron distintos porque analizaron muestras diferentes. ¿Cómo? ¿Y el derecho de defensa? ¿No tengo derecho a controlar la prueba por la que dicen me están acusando y me están culpando? O sea, es una gravísima violación. De la derecha de defensa, pero gravísima irregularidad, ¿no? Gravísima irregularidad dentro de un proceso. Sonia, le quiero preguntar qué lectura ha hecho de esto último que pasó en la semana, que es que finalmente se habilitó el jury, digamos, la denuncia a los dos jueces del tribunal, ¿no? A Ríaz Nayar y a Martini. ¿Cómo analizó esto? Bueno, el pedido de jury contra Luciano Martini y Rubén Ríaz Nayar es estrictamente por esta sentencia que la Corte revocó. Porque si la Corte dice, han condenado a alguien sin tener competencia para ello y en contra de una clara norma del Código de Procedimientos, eso es mal desempeño. Entonces, una de las causales por las cuales los jueces pueden ser destituidos es por mal desempeño. La coincidencia, digamos, temporal es que el jury había abierto también el otro jury contra el juez Laurentiis, ¿no? De Varane. Sí. Hay un artículo muy bueno de Luis Carlos Figueroa que publica iruya.com donde compara lo que hizo Laurentiis y lo que hicieron estos jueces. Entonces dice, lo que hizo el doctor Laurentiis es dar salidas transitorias a una persona que estaba condenada y esa persona se escapó. Seguramente esas salidas transitorias a lo mejor cumplían, ¿no? Todas las condiciones que se establece para dar salidas transitorias, no lo sé. Pero era tan grave que se decidió abrir el procedimiento. En este caso, dice Luis Carlos Figueroa, dos jueces sin tener competencia condenaron a una persona con las mismas pruebas con que había sido absuelto en un juicio oral y esta persona estuvo ocho años presa. Ocho años privado de su libertad. Y Luis se pregunta, ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave? Entonces, a mí me parece correcto que el tribunal de jury, bueno, diga, en este caso también vamos a escuchar y vamos a investigar, ¿no? ¿Qué plazos tiene? Si no sería un escándalo, en un caso sí y en otro no. ¿Hay plazos establecidos para este proceso de jury? Creo que... Por lo pronto hay diez días que tiene... Sí, son los diez días. Digamos que... Yo lo que creo que este es un caso tan visible que nos tiene que hacer reflexionar si este proceso es correcto. Porque la sociedad está ávida de transparencia, ávida de participación. Y cuando hay unas denuncias graves, ¿no? Contra jueces, sería muy bueno que el proceso no sea todo escrito y medio secreto, sino que haya una audiencia, ¿no? Donde la ciudadanía pueda participar, donde los periodistas puedan ir y se pueda escuchar, ¿no? Cuáles son los argumentos de las distintas partes. Yo espero que en algún momento podamos democratizar, ¿no? Estas instituciones, Consejo de la Magistratura y Jurado del Enjuiciamiento, para que pueda haber la participación de la ciudadanía, ¿no? Ciudadanos comunes también. Por último, la condena, digamos, en caso que este jury, digamos, decida condenar a estos dos jueces, ¿la condena es la destitución? Es la destitución. Es la única pena que se pueda aplicar. Exactamente, con el jury. Después, si alguien quiere, puede hacer una denuncia o el procurador, si considera que se cometió un delito. Pero lo del jury corresponde a destitución. Solamente es destituyo o no destituyo. Y, lamentablemente, es esa sanción la más grave, ¿no? Porque a lo mejor se podrían establecer otras sanciones, ¿no? Las sanciones inferiores. Le agradezco mucho haber venido, como siempre. Ha sido muy amable. Hasta cualquier momento. Gracias. La suspensión de la obra pública a partir de la asunción de Javier Milei en la Presidencia de la Nación ha tenido muchísimo debate, mucha discusión, mucha polémica, obviamente, pero muchas consecuencias también. Y en Salta, particularmente, ha tenido algunas consecuencias económicas y sociales porque sabemos que la paralización de la obra pública ha impactado fundamentalmente en la mano de obra, en el sector de la construcción. Por eso hemos invitado hoy a Juan Carlos Segura, que es el presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, para que nos cuente un poco a ver cómo está esto, porque hay cifras que son alarmantes de la cantidad de mano de obra o de gente que ha perdido su trabajo a raíz de esto. Así que, Juan Carlos, como siempre, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo está esto? ¿Se han conocido algunas cifras? ¿Ya tienen cifras más o menos precisas de la cantidad de mano de obra que se ha perdido en estos dos meses? A ver, se habla de 7.000, se habla de 8.000, pero concretamente no se puede medir, porque el efecto multiplicador que tiene la obra pública genera muchísima mano de obra indirecta y muchísimo trabajo indirectamente. Creemos que entre 7.000 y 8.000 obreros de la construcción han perdido el trabajo. Por ahí pensamos y analizamos que la parte privada puede llegar a absorber de un 15 a un 20% de esos 7.000, 8.000, porque tampoco es exacto, no te olvides, que si no hay plata para la obra pública, mucho menos para la obra privada, porque van atadas de la mano, porque la obra pública te genera muchísimo trabajo para distintos tipos y estamentos de la sociedad, porque trabaja el obrero de la construcción, trabaja el empresario, trabaja el del Gran Burr, que genera la obra, trabaja el que inspecciona la obra, trabaja el corralón, trabaja la estación de servicio, trabaja el transportista, trabaja los que fabrican para la construcción indirectamente, que son los fabricantes de carpintería de aluminio, los fabricantes de carpintería de madera, los instaladores especiales, como ser los gasistas, los plomeros, los electricistas, en el caso de la construcción de vivienda, los que hacen las redes de alta tensión, de media tensión, de alumbrado público, o sea que darte un número, sería faltarle un poco también el respeto a lo que genera la obra pública. Claro, que es una cadena, es una cadena, sin ir más lejos, la sanguchera que les lleva los sanguches a los obreros cuando están trabajando a las 10 de la mañana, para que ellos hagan su pequeño tentempié, hasta eso, o la que les lleva a la pensión, porque la mayoría vienen, comen en la obra, descansan en la obra, y vuelven a su casa para cenar. Entonces, es un poco un parámetro para que te des cuenta de lo que genera la obra pública. Yo sé que hay muchas otras actividades que generan muchas cosas, pero en el caso de nuestra provincia es muy importante. ¿Cuál es la consecuencia las consecuencias que vamos a tener ahora? Escuelas de mala calidad, centros de salud que se van a deteriorar, las escuelas están totalmente deterioradas, porque no hay fondos para trabajar, sin ir más lejos, la escuela Joaquín Castellano de la avenida Reyes Católicos está parada la obra, porque no hay fondos para continuarla, son fondos que venían de Nación, los centros de salud, como te digo, los hospitales, y las rutas, que es muy complicado el tema vial. ¿Hay alguna estimación en este momento de las obras que estaban en marcha y que se paralizaron? ¿Hay alguna estimación en cantidad de obra? En cantidad de obra te puedo decir no. Te digo, 2.000 viviendas, que es lo que estábamos ejecutando en toda la provincia, están paradas completamente. Salió una resolución del IPB ayer suspendiendo directamente los plazos contractuales de la obra. Y había muchas obras, bueno, hace no mucho tiempo charlamos aquí con Daniel Moreno, de Vaqueros, que nos hablaba de lo que va a ser la obra del nuevo puente, del nuevo acceso a Vaqueros, o de la conexión Salta-Vaqueros. Esa obra, no se sabe qué va a pasar, porque se suponía que el inicio, digamos, de la licitación y todo lo demás, se supone que era una obra en marcha. Esto parece que está como en un gris, no sé en qué está apretado. Fondos de Vialidad Nacional, Vialidad Nacional no le interesa hacer un puente sobre el río Vaquero para lo mejor, o al presidente, porque ya no hablemos de los organismos, hablemos al presidente, no le interesa hacer un puente sobre el río Vaquero que beneficie a 50.000, 60.000 habitantes que puede haber entre Vaqueros y La Caldera. Él prefiere que esa obra, sí, ese tipo de obras, por ejemplo, lo escuché también a Daniel el otro día, que decía, ¿por qué no ponemos un peaje? Como hablando de la iniciativa privada. Pero, ¿cuánto tiempo es el peaje? Porque tampoco puede ser indefinido. Las empresas necesitan un periodo de tiempo corto como para recuperar su inversión. O sea, si viene una empresa y dice, yo voy a hacer la obra, yo quiero cobrar esta obra en 36 meses o 48 meses para darte una, que es en un país como en el que vivimos con la inflación, por más que te digan que va a llegar en algún momento a un dígito, no lo creo. Y la pregunta es, Juan Carlos, si un sistema de peajes amortizaría el costo de una obra de esa embregadura. Sí, pero ¿cuánto tendrías que pagar de peaje? Bueno, eso venía. ¿Cuánto tendrías que costar de ese peaje? Hagamos un ejemplo claro. El acceso a Salta. El acceso a Salta. Vos tenés, pones un peaje. Y decís, bueno, la empresa viene, invierte, invierte esa obra, ¿cuánto entrarán? 15.000, 20.000 vehículos por día. Podemos recuperar en seis meses. La empresa financia la obra, en tres meses viene, dice, no, el peaje es caro. Cortemos la ruta. Porque todos los aspectos hay que verlos. Nosotros vivimos en un país que se divide de Córdoba para acá y de Córdoba para allá. ¿Sí? ellos están centrados en que allá sí o sí pueden ponerle un peaje a una ruta que lo, a ver, yo creo que los porteños son más sumisos. Lo van a pagar porque tienen que llegar. Nosotros en algún momento el peaje nos va a resultar caro y no lo vamos a pagar y vamos a pedir disminución de peaje y el que termina perdiendo del empresario que invierte. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nosotros tenemos que diferenciar bien en claro cuál es la diferencia de obra pública para el sur de nuestro país y para el norte de nuestro país. Para el norte de nuestro país es sumamente necesaria la obra pública. Por ahí van a decir si no podemos generar nosotros los fondos se puede, se puede con la regalía minera se puede, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros empecemos a cobrar la regalía minera y que empecemos a lograr generar los fondos para la obra pública? Y que la provincia tenga un fondo suficiente como para... Te dicen no existe más la vivienda social como lo que dijeron ahora. La vivienda social se acabó y eso nadie lo dice. Y yo te aseguro que del 56% que lo votaron al presidente de mi ley hay mucha gente que necesita la vivienda social y no sabe que se ha quedado sin vivienda social. Porque la idea de él es no hacer más. Por eso tenemos parada la obra porque él no quiere pagar. Juan Carlos, te pregunto esto. ¿Cuántas empresas quedaron afectadas por la paralización de la obra pública? Que hayan quedado a mitad de una obra, que no sé, que tengan dificultades. De la Cámara a las 40, los 40, 45 que somos socios estamos con una o dos obras paradas. O sea que están afectadas todas las empresas. Bueno, esto es un dato grave. Es un dato gravísimo. Porque además la situación económica tampoco da como para que haya emprendimientos privados. Digamos, nadie sabe qué va a pasar. Cuando él dice no hay plata, no hay plata para nadie. No solamente para la obra pública. Eso es la otra cosa que no entendemos o nos queremos hacer los sonsos de no querernos ver. porque no va a haber plata no solamente para obra pública y si no te mandan inyección de fondo a la provincia por copaticipación, obra pública, el fondo especial de tabaco, lo que sea, no va a haber plata en Salta. O sea que tampoco va a poder hacer tu ampliación en tu casa o los grandes desarrollos inmobiliarios van a seguir vendiendo en el sector oeste de nuestra ciudad y ahí van a seguir invirtiendo plata las pequeñas familias o que recién se estén iniciando y hayan comprado para hacer su casa. Es una realidad. Es una realidad o que no la vemos o no la queremos ver. Porque el que no haya plata es para nadie, no solamente para la obra pública. Y es fácil llegar al déficit fiscal así, decir yo no voy a pagar ahora. Nosotros es de noviembre que no cobrábamos y no hemos cobrado. Se han paralizado las viviendas y no hemos cobrado. Noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea que llevan cuatro meses sin cobrar lo que hicimos en noviembre. Ya está hecho y certificado. ¿Y qué les dicen? Y el gobierno de la provincia nos está ayudando bastante. El gobierno de la provincia se ha puesto todas las mochilas al hombro. Fundamentalmente Vialidad y las viviendas que son los que más fondos influyen. El tema de las escuelas a través de la USEP y el Ministerio de Educación. Con las viviendas estamos analizando la posibilidad de hacer un plan de ahorro para la compra de viviendas porque hay que encontrarle a la vuelta. Para terminar la vivienda que estamos en un 60% de ejecución, el gobierno puede entregarla y la gente pueda disfrutarlas porque son 2.000 familias que no van a tener casa. El déficit habitacional es casi 70.000 viviendas. De esas 2.000 viviendas que están paralizadas están en un 60% de avance de la obra. Sí, 60-70%. Hay algunas que están en un 90%. Esto, digamos, si no se sigue trabajando además ese 60% se deteriora. Sí. Estoy pensando en las lluvias y todo lo que hemos tenido. Completamente de acuerdo. O sea que hay un costo adicional cuando se reinicie la obra. Y el costo parado ahora que tenés que tener un sereno porque también no nos olvidemos que puede haber alguna persona que piensa ah, estas viviendas están tiradas las ocupemos. Nosotros tenemos que tener un sereno que corre por cuenta nuestra y que lo va a pagar la provincia. Lo va a terminar pagando la provincia. Juan Carlos se habló en algún momento y cuando asumió Milady que hablaba del fin de la obra pública se hablaba del sistema a la chilena. El famoso sistema a la chilena. Contanos qué es y si esto es practicable no te hablo tan solo en la Argentina sino en Salta. A ver el sistema a la chilena es para creo que en Chile se han hecho tres obras en 15 años por lo poco que leí. Ponele el el sojero de de la pampa húmeda quiere sacar con un con una hidrovía desde Rosario a Chicago su soja sin pasar por el Atlántico. Te estoy dando un ejemplo burdo entonces es una obra que puede llegar a salir 15 mil millones de dólares o 20 mil millones de dólares. ¿Qué hace? Se consigue capitales privados que vengan ponga esa plata ¿sí? Y que el sojero y que el todo el productor agrícola que necesite y use esa hidrovía la pague. el Estado verifica que se haga bien. Bien. Sí. O sea, es un peaje en definitiva. Es un peaje a gran escala. ¿Sí? Acá se podría hacer a ver como te digo la ruta el acceso la ruta 5 las rutas provinciales se podrían mantener con un pequeño peaje pero por 4 5 años 6 años tendríamos que hacer bien los números sentarnos quiénes están en condiciones eso es el sistema de la Chile. Claro, porque además digamos hay rutas y en el caso nuestro digamos donde no hay tanto tráfico como para que un peaje no sé estoy pensando por ejemplo a Iruya no sé un camino a Iruya o a lugares de Cerranía la ruta que va de Luracatau de Seclantá a la Puerta creo que la 21 la ruta provincial 21 que deben pasar 30 vehículos por día 20 vehículos otro ejemplo caro vos tenés para hacer 50 viviendas en San Justo y Buenos Aires y 50 viviendas en embarcación ¿sí? las de embarcación no le sirve al Estado Nacional ¿por qué? porque esa vivienda va a tener que ser sí o sí social pagar una cuota menor de acuerdo al sueldo que trabaja de la gente que va a conseguir esa vivienda en embarcación la persona que vive en San Justo tiene un poder adquisitivo mucho más grande que la persona que vive en embarcación salvando todo lo que es embarcación que es una ciudad hermosa que es de nuestra provincia pero a ellos sí le van a dar 50 casas por el sistema público-privado o por el Procrear por eso no hay tanto emprendimiento del Procrear acá en Salta porque es carísima la cuota está pensado para los grandes centros ¿qué logramos con eso? que cada vez los grandes centros se vuelvan más grandes porque nos estamos yendo de los pueblos chicos hacia las grandes urbes para lograr tener nuestra casa mejores condiciones de trabajo además se conforman esos conglomerados después que son terminan siendo inhabitables no se pueden dar servicios y todo lo que ya conocemos es así entonces lo que tenemos que buscar es mejorar los servicios que tenemos acá acá hay mucho por hacer acá hay muchísimo por hacer la planta depuradora de líquidos cloacales ya quedó chica la que estamos trabajando ya quedó chica entonces también tenemos que ver que la gente vuelva a su pueblo ahí está la minería hay que ver cómo podemos hacer trabajar en conjunto es mucho más social con la minería para que la gente no se quede en Salta Capital vuelva a La Puna a trabajar porque así como pasa de Salta a Buenos Aires pasa de los pueblos del interior de nuestra provincia con Salta sí, sí, sí claro tenemos que brindarle todas las necesidades para que se pueda para que esa persona se quede en su lugar de origen y haga progresar su lugar de origen no, además este crecimiento demanda infraestructura como vos mencionabas recién la planta depuradora eso lo da la obra pública sí, claro sí, sí bueno estamos en un cuello de botella bastante embromado ¿no? ¿le ves alguna luz a esto? ¿le ves posibilidad con un sistema como estamos viendo digamos de falta de diálogo absoluto digamos vos lo has dicho hay una falta de diálogo total hay una falta de diálogo no tenemos a ver yo lo veo de verdad ¿no? y esto es no por alabarlo al gobierno de la provincia pero se está se mueve buscan no lo reciben todo lo que muestra el periodismo es cierto es constantemente agravios 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 y falta de diálogo no podemos permitir que pase en el siglo XXI ¿hay algún tipo de relación contacto diálogo por ejemplo de la cámara de la construcción con vialidad o con algún organismo en el que antes se manejaban digamos fluidamente las relaciones entre los constructores y el gobierno nacional digamos las oficinas o las áreas nacionales que tienen que ver con esto o no hay con quien hablar provincialmente sí provincialmente tenemos unas relaciones unas relaciones excelentes a nivel nacional hemos logrado por ahí mucho un pequeño acercamiento con el secretario de la vivienda pero después nadie te quiera tener no existe y cuando hablan con este secretario de la vivienda digamos nacional ¿qué les dice? y en un principio ¿hay alguna luz? ¿le da alguna esperanza? ¿o nada? nada han dado respuestas más tiránicas que otra cosa a este ritmo digamos si esto continúa no sé seis meses más ocho meses más esta instancia así digamos de paralización ¿cuánto más pueden aguantar las empresas constructoras de Salta? es complicado es complicada la situación no te puedo decir cada empresa es un mundo hablando particularmente de la nuestra nosotros dentro de todo tenemos una empresa que ha sido llevada durante 30 años por mi padre ahora ya no está y ahora estamos mi hermano y la esposa y mi papá y la tenemos dentro de todo ordenada no hemos tenido un crecimiento como para que estructuralmente digamos es una empresa de gran capacidad de contratación pero estructuralmente chica como te puedo explicar yo creo que sin darle fecha no podemos pasar de agosto es decir hay como un límite hasta agosto hay como un límite si no podemos pasar de agosto en estos momentos todo el mundo lo dice estamos en un proceso de estanflación inflación sin producción no estamos produciendo nadie ojo no solo la obra pública yo leo en mi interior tengo amigos que venden autos vendían de 12 a 15 autos por mes en febrero han vendido uno claro porque la siguiente la situación no es para nosotros solamente eso lo que bueno ahí venía la pregunta de cómo están viendo desde esto cómo están viendo las medidas porque digamos se supone que la inflación viene bajando por lo menos es lo que anuncia el gobierno están anunciando cerca de 15 ahora de la inflación de febrero que se supone que viene bajando respecto de diciembre y enero el déficit fiscal que han logrado bajar digamos que han si los bajó a costa de no pagar las deudas bueno entonces por eso frente a digamos a lo que el gobierno emite como mensaje respecto de lo que supone que es la economía cómo van llevando la economía son optimistas lo ven con mucha prudencia esto qué opinión merece a vos particularmente yo te voy a decir una cosa yo le voy a ir me pongo en el lugar de uno de los obreros nuestros que se ha quedado sin trabajo cuando digo nuestro hablo de todas las empresas de la cámara entonces está sentado él su esposa sus 3, 4 hijos viendo la tele ¿sí? él se acaba de quedar sin empleo y vos lo ves al ministro Caputo por la tele que sale diciendo que tranquilos que en 2 años vamos a estar bien y esa persona tiene que darle de comer mañana a sus 3 hijos y a su esposa ¿entendés a qué voy? nosotros no necesitamos una solución de a cada año ni a 15 años como dice Marra acá son todos verbos rágicos y hablan que en 15 años vamos a ver los cambios acá necesitamos que la gente tenga para comer mañana ¿por qué hay tanto desfasaje con la salud pública? porque la gente no ha tenido no tiene plata para pagar las obras sociales privadas y se ha volcado a la salud pública nosotros todavía estamos viviéndolo hace poquito una medida tremenda lo que ha hecho el gobernador cobrándole a los extranjeros tremenda la medida lo aplaudo y ojalá se cumpla bueno lo ha vuelto a anunciar lo ha vuelto a anunciar y hay gente hay familias que han tenido que sacar de sus chicos no defiendo la educación privada por encima de la pública pero siempre se ha dicho que la educación privada era un poquito mejor que la pública pero ha tenido que sacar a los chicos del colegio privado y mandarlos a la escuela pública donde la escuela pública ya está súper poblada por la cantidad de chicos que hay o sea es todo es toda una situación agravante que no sé si hubiésemos estado mejor con masa no sé pero no tenemos yo no les veo una solución como te digo no sé si vamos a tener solución en agosto para todos bueno iremos viendo y seguramente lo iremos charlando Juan Carlos te agradezco muchísimo haber venido como siempre muy amable hasta cualquier momento queríamos charlar hoy día con el senador Walter Weyer porque indudablemente que después del discurso del gobernador de la provincia de la asamblea legislativa ha quedado obviamente mucha cosa política para leer para analizar pero esto indudablemente que tiene todo un contexto nacional de tensión política también entonces queremos ver como el senador Weyer con su experiencia política ha visto y está viendo todo este tiempo tan extraño así que Walter como siempre gracias por venir muchas gracias a ustedes buenas tardes a todos bueno que te ha parecido el discurso y el mensaje del gobernador a la asamblea legislativa la verdad que ha sido un discurso muy largo para decir pocas cosas o sea lo importante se lo habría dicho en 30 35 minutos lo que pasa que me parece que quienes se lo escribieron al discurso le repitieron 4 o 5 veces cosas similares parecidas iguales y entonces como que daba vuelta con que iba que venía pero esto es motivo de la gran tensión que hay la gente no come vidrio la gente sabe que hay tensión que hay un presidente que atropella la institucionalidad del congreso que atropella la institucionalidad de las provincias que quiere llevar a un rumbo T en el marco de la constitución no T el rumbo es el de él y hay que hacerlo porque él dijo cree que ganar una elección y te da un cheque en blanco y esto no es así la democracia está compuesta por poderes y por una constitución que te enmarca y esa tensión me parece que a pesar de la calma que mostró el gobierno en hablar la consecuencia del discurso el ilvanar ese discurso muestra una tensión y las cosas no están bien las cosas no están bien porque además en un clima de esta de tensión yo creo que además de la tensión de la crisis y todo lo demás creo que lo que reina es la incertidumbre porque no se sabe digamos si va a haber diálogo o no va a haber nunca más o si en algún momento alguien va a decir sí o no pero sabes cuál es el problema ese de estar como mendigando diálogo si uno tiene una responsabilidad institucional una constitución nacional y una constitución provincial que te rigen y un mandato que te dio tu electorado y una legítima dialogar dialogar o no dialogar es un tema del que no quiere dialogar vos accioná no hay que estar diciendo yo soy valiente no le tengo miedo a nadie no me van a poner de rodilla no hay que demostrar en los hechos no hay que ponerse de rodilla no hay que decir soy valiente hay que accionar valientemente en la gestión hay que dictar leyes determinar a través de las estructuras legales que vas a hacer en el gobierno ante un gobierno insensible insensato inconstitucional no porque no tenga la constitucionalidad del voto no porque no haya sido elegido como marca la constitución sino porque atropella la constitución lo repito atropella la institucionalidad y no respeta que las provincias son persistentes a la patria ¿qué es la patria? ¿qué es la república? la unión de provincias la patria es un término república es un término ese término tiene contenido y tiene sustento en la decisión política de la provincia de las provincias unidas de construir una república y construir una patria ¿quiénes son las dueñas de los recursos? las provincias ¿quiénes generan la economía en lo que es la patria o la república? las provincias y tenemos que estar mendigando a lo que nosotros o sea hemos creado algo que hoy día nos atenta hoy día nos agobia hoy nos quiere hacer desaparecer me parece que está equivocado el presidente pero desde el otro lado está equivocado el mendigar diálogo el todo el día decir dialogar y consensuar no es delito cuando uno no comete delito ni la nombra la palabra delito cuando uno hace las cosas que tiene que hacer no está mendigando nosotros estamos dispuestos al diálogo es punto no se dialoga estos son nuestros instrumentos Chubut es un ejemplo Chubut Chubut es un ejemplo y no es un gobernador del peronismo que estoy seguro debe haber querido ser cuando era más joven es joven más joven debe haber querido ser en Chubut dirigente del peronismo y el peronismo no lo debe dejar entrar no lo debe haber dejado entrar porque tiene conceptos y convenciones políticas que tienen que ver con el peronismo ahí tendrían que haber estado todos los buenos ¿qué habría pasado si están la totalidad de los gobernadores en Chubut con todos los legisladores nacionales que acompañan la posición de Chubut? ¿qué habría hecho el presidente si había 200 legisladores nacionales entre senadores y diputados y la totalidad de los gobernadores? ¿a quién representa él? a simplemente un electorado pero un electorado está dentro de provincias provincias que construyeron la patria y la república bueno lamentablemente no tenemos mucho más tiempo Walter pero sí me parecía importante poder escucharte porque con tu experiencia digamos y quería apelar a tu experiencia como diputado nacional ¿cómo estás viendo el comportamiento de los diputados nacionales de Salta? a mí me parece que como se encontraron de golpe con alguien que los agrede los insulta los avasalla y les ha metido una ley ómnibus y un decreto y un DNU inconstitucional en muchos términos se han quedado en eso y no han sabido hacerse respetar el solo hecho de haber hecho su primer discurso dando la espalda al Congreso ya te muestra la falta de respeto a la institucionalidad entonces yo creo que los diputados y los senadores tienen como hacerse respetar y no es que les falte el respeto a los opositores les falta el respeto a todos nada más que los obsecuentes quieren ser obsecuentes si a mí me falta el respeto el que es de mi partido yo me hago respetar lo mismo o que que no tengo dignidad para cuando me falta el respeto uno de los propios no yo me hago respetar siempre porque la dignidad y el respeto van con uno tienen que ser esencia en cada persona y no se están haciendo respetar entonces me parece que hay gente que está pasando mal el sector medio está bajando a la indigencia a la pobreza y a la indigencia los pobres han pasado a la indigencia y los indigencias la indigente tiene que ver si sobreviven y se le está hablando de que vamos a vender esto que vamos a traer que ellos que vengan los inversores o sea que vengan los saqueadores porque en el mundo están los poderosos económicos que hacen ese poder económico desarrollando industrializando construyendo generando trabajo y están los poderosos que son más poderosos que ellos que juegan a la timba financiera son esas aves de rapiña que están viendo a donde ponen el dinero a quien le chupan la sangre de que se apropian ese poder económico es el que está sosteniendo a este presidente bueno vamos a ver como evoluciona esto y seguramente estaremos convocando para ver como sigue esta cuestión te agradezco mucho haber venido como siempre nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles de nuevo a las 11 de la noche en esta misma casa gracias por acompañarnos que termine muy bien el día gracias